Hoy mirándote yo sé que existe un Dios Porque es una bendición que te quedarás a mi lado Tanto tiempo a la distancia y nuestro amor Voy luchando contra todo para nunca separarnos Contigo puedo respirar aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Hola, si estás viendo este video Es porque eres importante para nosotros Y queremos hacerte una invitación Queremos que nos acompañes el día de nuestra boda A continuación todos los detalles de nuestra boda Chao